Gracias Carla, vamos a continuar por supuesto recogiendo todas las reacciones con respecto a Dios a la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo que ya es un hecho oficial y vamos a comenzar precisamente con Jaime Quito, congresista electo y vocero alterno de Perú Libre, presidente de la junta preparatoria del nuevo congreso. Recordemos que el propio señor Castillo más temprano había calificado de trascendidos y especulaciones las listas que circulan sobre posibles integrantes del próximo gabinete ministerial, donde en buena medida estará también concentrada la atención en los próximos días. Señor Quito, congresista electo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a toda la población peruana, estamos aquí en el local donde hace pocos minutos el profesor Pedro Castillo ha dado también su discurso y agradecimiento a todo el pueblo, un hecho que veníamos esperando hace más de un mes, pero que ya el día de hoy se va dilucidando las cosas para poder empezar a trabajar por nuestro país. Ahora me imagino que por supuesto se ha estado trabajando todos estos días porque la proclamación era inminente. Este viernes juramentarán además los nuevos 130 parlamentarios y mucho se ha especulado sobre la agenda que llevará Perú Libre tanto desde el Ejecutivo como el Legislativo y queríamos que nos comparta sobre todo la inquietud con respecto al mecanismo, en todo caso para llegar a una nueva Constitución, que es un propósito que ha sido ratificado por el señor Castillo en diversas ocasiones. Bueno, en estos momentos yo tengo la responsabilidad de ser el presidente de la mesa directiva de la Junta Preparatoria y lo que se ha establecido de acuerdo al reglamento del Congreso de la República es que el día 23 de julio, este viernes, los 130 parlamentarios estamos convocados para poder juramentar en el hemiciclo del Parlamento. Y ante esta situación evidentemente que se ha venido trabajando y que por supuesto también se van a encaminar las distintas demandas que nuestro pueblo tiene por años olvidadas y eso pasa porque también en el Ejecutivo y el Legislativo podamos trabajar de forma conjunta. ¿Eso pasa por una Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente, como se ha ido señalando, eso va a ser también producto del respaldo del pueblo. Estamos en una democracia y lo que queremos es una democracia, de tener esta democracia representativa a lograr tener y construir una democracia participativa donde el pueblo, sea quien participe, los millones de peruanos puedan participar en la decisión de los grandes destinos de nuestro país, que eso es lo que hemos venido planteando porque este va a ser un gobierno del pueblo. ¿Cómo funciona eso, señor Quito? ¿Cómo funciona este pase de la democracia representativa a la participativa vía una nueva Constitución? Lo que se espera es que el pueblo, como usted señala, se exprese y demande esta nueva Constitución para ver cuál sería el mecanismo porque este, obviamente, como comprenderá, es un asunto de suma importancia. Por supuesto que sí, de suma importancia que el pueblo va a decidir y el pueblo lo puede decidir democráticamente a través de un escenario que puede ser el tema del referéndum, que ese será el escenario donde el pueblo pueda determinar. Ya han habido ya algunos referéndums en nuestro país y eso es lo que tenemos que ir, uno de los mecanismos que puede darse de forma adecuada en el Perú. La línea, entonces, que usted nos está diciendo es que sería un referéndum, se aplicaría este o continuaría el proceso de recolección de firmas para llegar al referéndum y que efectivamente se llegue a lo que se llama el momento constituyente. Esa es la fórmula por la cual va a apostar Perú Libre. Mira, eso se va a ir complementando en algunos eventos que vamos a ir desarrollando porque esto no puede ser simplemente la propuesta de un individuo, de un congresista o de la bancada, sino de toda una propuesta conjunta. El partido tendrá algunos eventos como congresos. Lo importante es aquí que estamos empezando nuevamente a la recomposición de las organizaciones políticas que vienen siendo representadas por los partidos políticos, que es muy importante para un escenario como el que estamos viviendo y poder también reconstruir el movimiento social para que el pueblo exprese sus grandes intereses. Creo que es un escenario distinto que hoy empezamos a vivir y de esa manera poder también recoger las grandes demandas y trabajarlas de forma conjunta. Un representante de Perú Libre señaló que Roger Nájar podría ser el próximo jefe del gabinete ministerial. Es un nombre que no había circulado en realidad hasta el momento con esa posibilidad. El propio señor Castillo ha dicho que todos son trascendidos y especulaciones, presumiblemente en respuesta a ello. ¿Qué papel cumple Nájar dentro del partido y Perú Libre vería con buenos ojos que él sea el próximo presidente del Consejo de Ministros? Mira, el único que va a decidir determinar quién es el premier o el presidente del Consejo de Ministros va a ser el presidente hoy proclamado Pedro Castillo. Así es que sin mayores especulaciones hay que esperar a ello, pero en el caso concreto de Roger Nájar, en mi visión y posición personal como congresista, yo no lo veo ningún inconveniente a que él pueda asumir esa gran responsabilidad. ¿Cuál debería ser el carácter del gabinete, señor Quito? Porque esa sin duda es un factor todavía como de cierta incertidumbre. Si va a ser un gabinete más, entre comillas, centrado, si va a ser un gabinete con un claro sello de izquierda, si va a ser un gabinete que combine lo uno y lo otro. Se está diciendo que PCM y MEF podrían no estar en manos de militantes de izquierda o militantes que vean o personajes que estén emparentados políticamente de alguna manera con Perú Libre y, bueno, ha surgido esta opción como la del señor Nájar. ¿Cuál debería ser el carácter del gabinete? ¿Perú Libre aceptaría un gabinete más o menos que incorpore distintas tendencias o lo que se espera es algo más marcadamente de izquierda? Mira, a veces lo que han venido haciendo nuestro país es estigmatizar. Basta de estigmatizaciones, aquí reconstruyamos un país todos de forma conjunta y aquí de lo que se trata es tener el aporte de todos aquellos que podemos realmente enfrentar los grandes problemas que tiene nuestro país. Y eso pasa por resolver los problemas de la salud, de la educación, el tema de la reactivación económica. Y el carácter de este gabinete tiene que tener esta visión, los de abajo, los que han sido golpeados por la pandemia y los que han sido golpeados durante siglos y décadas en nuestro país. Necesitamos dar un viraje. Ha llegado el momento de cambios. No tengamos ningún miedo a ello. Los cambios son para mejorar las condiciones, deben ser para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías y de eso no nos debemos olvidar. Cuénteme, usted va a presidir, como dice la Junta Preparatoria del Nuevo Congreso y Perú Libre no ha ocultado ya la intención de presidir, arrancar presidiendo el Parlamento. ¿Cuál va a ser la estrategia que ustedes van a abordar para lograr los votos? Están todavía, evidentemente, a partir de su propia bancada lejos. Hay bancadas, hay miembros, por ejemplo, de APP que podría tener un papel importante que han señalado que no debería presidir Perú Libre la Junta Directiva. ¿Cómo van a abordar esta etapa? Mira, yo creo que es importante señalar la estabilidad, la gobernabilidad y para eso se requiere que el partido que ha obtenido la victoria, el profesor Pedro Castillo, y que tenemos la primera mayoría, para darle esa estabilidad que requerimos para enfrentar los problemas y no llegar a los vaivenes de inconvenientes en este proceso, es que necesariamente Perú Libre debe encabezar la mesa directiva, tal como lo han hecho todos los gobiernos que han ido empezando sus periodos gubernamentales. Bien, Keiko Fujimori ha señalado que reconoce los resultados, pero en realidad si uno comienza a desarrollar lo que la candidata, ex candidata ha señalado, pues no parece en realidad estar reconociendo en el fondo, los resultados en sí, se ha calificado la elección o el resultado como ilegítimo, ha dicho que le han robado cientos de miles de votos, ha reiterado, y esto de alguna manera hay que leerlo muy entre líneas, que seguirán trabajando para devolverle la legitimidad a la democracia en el país. ¿Cómo interpreta usted esta intervención de Keiko Fujimori? Bueno, mira, yo creo que lo menos que podemos esperar de la señora Keiko que ella nos esté dando lecciones de democracia o nos quiera decir quién ha robado. Creo que no tiene ninguna calidad moral para podernos señalar eso. Se ha demostrado en todo el proceso, lo han señalado distintos organismos internacionales, que aquí lo que ha habido simplemente es un entrampamiento, una dilatación para poder ver otras cosas. Esto se ha debido dar ya a una semana a más tardar del 6 de junio que ha sido el proceso electoral. Estamos ya a estas fechas, en el mes de julio, próximos a la juramentación. Nos ha retrasado tantos hechos que deben darse para poder investigar en qué situación nos están dejando el gobierno, ver los actos de corrupción, ver la situación en cada una de las acciones. Se nos ha retrasado todo ello, pero aquí estamos de pie para seguir enfrentando ello y la señora Keiko tiene toda la libertad de poder decir lo que ella guste. Bien, Jaime Quito, congresista, electo y vocero alterno de Perú Libre, gracias por estar con nosotros en Caracara. Vamos a continuar, vamos a escuchar a Pedro Castillo. Este es el gobierno donde nadie se quede atrás. Hago la convocatoria abierta. Está abierto los espacios. Traigan su experiencia, pero con lealtad, con dignidad, con transparencia. No vamos a permitir que robemos un centavo al pueblo peruano y ratificamos nuestro compromiso para hacer una lucha contra la corrupción y contra los grandes males que ha sellado este Bicentenario. Bien, esta ha sido parte de la intervención del balconazo hoy de Pedro Castillo en su primer discurso como presidente electo. El tono bastante enérgico, pero el mensaje de todas maneras de apertura. De un lado, de apertura, de convocatoria, pero todavía de poca claridad con respecto a cuáles serán sus primeras medidas como presidente de la República. Estamos hablando ya de nueve días para que juramente como tal y como reiteramos, todavía no hay claridad sobre la posibilidad de un gabinete. Hoy mismo Castillo debió responder vía las redes sociales también al anuncio o a la posibilidad planteada por uno de los integrantes de Perú Libre, por un vocero en el sentido que Roger Najar podría ser quien encabece el gabinete, que claramente sería una opción, lo presentaron como una suerte de bisagra entre Castillo y Serrón. Es decir, desde esa perspectiva el papel de Serrón seguiría dominando de alguna manera la relación política entre ambos personajes y por supuesto la perspectiva para conformar un gabinete. El señor Quito, el congresista electo Jaime Quito, nos acaba de decir que no hay que tenerle miedo a un cambio cuando se le preguntó sobre el carácter que tendría este gabinete. En resumen, podría ser un gabinete más centrista, más centrado o forzosamente tendría que ser presidido para empezar por alguien de marcadamente de izquierda o incluso, como sería el caso, o la posibilidad mencionada por un integrante de Perú Libre. Vamos a conversar sobre todas estas posibilidades con el politólogo Gonzalo Banda. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal Enrique? Buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. Finalmente se ha proclamado este ganador. La candidata perdedora de la segunda vuelta ha concedido, pero como yo decía, ha sido una muy particular concesión porque ha utilizado el término ilegítimo, ha reiterado que se han robado, entre comillas, votos y que impulsará, si bien le ha pedido a sus simpatizantes no asistir ya a manifestaciones ni expresarse de manera violenta, ha anunciado que se trabajará para recuperar la legitimidad. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Cómo observas primero la reacción de Keiko Fujimori y cómo queda esto por delante? Bueno, Keiko parece que no ha aprendido mucho del pasado. En el 2016 ella comenzó a anidar su derrota en el 2021 con un mensaje un poco incluso más suave que el que ha exprimido hoy. Si bien está reconociendo los resultados, porque tenía un compromiso, ella dice, con Mario Vargas Llosa, cuando dice que el señor Castillo ha ganado de forma ilegítima, en el fondo lo que está diciendo es que el presidente Castillo no ha ganado democráticamente las elecciones. Y yo no conozco una manera de reconocer la derrota en democracia que no sea aceptando que te ganaron. Si Keiko Fujimori inicia con este discurso, pues creo que ya sabemos lo que se viene en los próximos años. Seguramente va a haber un ambiente de confrontación política muy parecido al que tuvimos en el 2016, con un mayor énfasis seguramente por el plano ideológico. Exacto. Ahora, el tema es quiénes van a seguir a Fujimori en esa línea de confrontación, ¿no? Claro, a diferencia del 2016, ella ya no tiene esa bancada, hay tres bancadas claramente de derecha, pero claro, tampoco eso implica que la tengan todas consigo. Keiko Fujimori está claramente apostando entonces por, digamos, acentuar y continuar el clima de polarización. ¿Es esto posible? Sí, en el Perú, en la medida que los medios a veces le den cabida a Keiko Fujimori con ese discurso, ella va a continuar, ¿no? Y hemos visto que en sus últimos mítines, pues la cantidad de personas ha disminuido bastante en comparación a los primeros. Digamos que ya hay un cierto desgaste político de ese movimiento que inició ella misma tras la elección de la segunda vuelta. Entonces, esto depende mucho de la opinión pública, de los líderes de la opinión pública, hasta qué punto puedan darle espacio, ¿no? Yo sospecho que va a haber algunos que van a seguir dándole espacio porque va a representar algo, pero también sospecho que hay algunos que, sinceramente, le van a bajar el dedo, porque en algún momento ya Keiko Fujimori debería de estar procesando que haber perdido contra tres candidatos bastante distintos entre unos de otros, ¿no? Con perfiles totalmente y diametralmente opuestos debería hacerle repensar la vida política, ¿no? Así es, bueno, no parece en todo caso estar pensando en el retiro. Ahora, aceptando de todas maneras que, como lo ha confirmado el Jurado Nacional de Elecciones hoy, la diferencia ha sido sumamente ajustada. La pelota está también en la cancha del presidente electo y esto tiene que ver con lo que acabamos de conversar con el congresista electo Quito, la conformación de un gabinete. Entonces, hemos escuchado en este programa a una diversidad de líderes políticos, incluso a algunos que han sido voceados para integrar el gabinete, y desde esa línea hay como una insistencia que el gabinete debería tener una apertura, incluso a la otra parte, ¿no? Me refiero, pues, obviamente al fujimorismo, pero sí incorporar a esa otra mitad del país que ve o ha visto, pues, con temor quizás o con mucha incertidumbre el eventual triunfo de Castillo que se ha confirmado hoy. Pero claramente, si nos guiamos por lo que acaba de decir el señor Quito, bueno, dentro de Perú Libre, el acento y el énfasis sería otro. Castillo tiene una serie de compromisos electorales, es una situación compleja la que él enfrenta ahora. ¿Cómo balancear esto? ¿Cómo ser, de alguna manera, hacer el malabarismo que permita no perder su base y al mismo tiempo convocar a un gabinete que incorpore más, pues, a esa otra parte? Enrique, creo que es la conciencia de la precariedad de la victoria, ¿no? Esta es una victoria que no hubiera sido posible si es que no hubiera habido un escenario de crisis política, económica y sanitaria que catapulta a un líder populista a la elección, ¿no? La elección, y esto lo tienen que entender muy bien nuestros amigos de la izquierda, no se gana por una agenda programática de izquierda como algunos pueden erróneamente interpretar, ¿no? Es cierto que se gana con una agenda en un primer lugar, en la primera vuelta, pero esto comienza a cambiar mucho. Incluso el mismo Castillo comienza a moderar un poco su discurso en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, esa conciencia de esa derrota, de esa victoria escasa, ¿no? Debe conducir a Castillo, a la sensatez, ¿no? Sí, por innegociables, vamos a entender los primeros pasos del gobierno, ¿no? Y rápidamente se van a poner en primera línea agendas innegociables como la nueva Constitución o como promesas de cambios estructurales que pueden ser traumáticos, pues esa victoria política que en este momento disfruta Castillo se puede convertir en una derrota, ¿no? Entonces, la capacidad de convocatoria de Castillo tiene que estar muy relacionada a lo que él siempre ha sido, es decir, un dirigente sindical, sabe negociar con actores políticos que tienen diferencias y sabe obtener de esas diferencias alguna ventaja, ¿no? Entonces, a mí me queda la impresión de que lo más cercano a él no va a ser la derecha política, seguramente se moverá hacia algunas figuras de la centro, centro-izquierda, que deberían de tener espacio, ¿no? Sobre todo aquellas que dan algún tipo de certidumbre, ¿no? Sin embargo, se enfrenta a una cosa que es realmente, pues, una misión imposible, armar una transición política en una semana, ¿no? Esto yo no lo he visto, Kuczynski tuvo casi 30 días, Humala poco más de 40 días, el caso de Castillo merece algunas continuidades para que no se interrumpan procesos vitales como la vacunación, pero vamos a ver por dónde va la prioridad. Yo sospecho que por las declaraciones últimas que estamos escuchando, hay un acercamiento cada vez más evidente con el ala de Cerrón y eso, pues, tiende a incomodar algunos actores económicos fundamentalmente. Bueno, ¿cuáles son las líneas, entonces, que se podrían negociar? Interesante que lo que detecte sea ese acercamiento con ese sector de Cerrón, qué cosa expresa en todo caso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Ve inmediato! Volvemos con cara a cara, tenemos imágenes desde nuestro dron en el centro de Lima, ahí está, pues, Paseo Colón, donde han acudido una buena cantidad de manifestantes. Vemos ya que hay un poco menos, parece ser, de lo que se vio cuando Castillo pronunció, pues, su balconazo, pero claramente todavía la excitación y la emoción por este anuncio oficial de la proclamación de Castillo como presidente electo se mantiene. Y vamos a trasladarnos de inmediato hasta Breña, donde se encuentra nuestra compañera Lisset Horna, precisamente en los cuarteles generales del presidente electo Castillo. Lisset, ya llegó Castillo al lugar. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado a Pedro Castillo para el periodo 2021-2026. Y debemos indicar, Enrique, que luego de haber dado este balconazo en su local partidario, en Paseo Colón, él llegó exactamente aquí, a este inmueble ubicado en Breña, donde ha permanecido casi 43 días esperando los resultados de esta segunda vuelta electoral. Él llegó aquí a las 8 y 57 minutos de la noche y no sabemos todavía si va a pernoctar esta noche en este inmueble ubicado en la calle de Zarratea, en el distrito de Breña. Lo que debemos indicar, Enrique, Amables Televidentes, es que a esta hora de la noche se ha resguardado este inmueble por gran cantidad de efectivos de la Policía Nacional. Además, sabemos que hay cuatro unidades vehiculares que acompañaron a Pedro Castillo durante su ingreso con lunas polarizadas y hasta el momento no hemos visto ninguna figura política que haya llegado, pero estaremos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Hay que señalar que en su discurso se ha señalado a sus detractores políticos que su intención es justamente poder unir esfuerzos para sacar adelante al país. Estaremos a la expectativa de cualquier figura, cualquier persona política que pueda llegar en los próximos minutos y es la información que podemos dar a esta hora de la noche. Gracias, Lisette. Por el despacho volvemos entonces con el politólogo Gonzalo Banda, con quien estábamos conversando antes de la pausa. Gonzalo, sobre la pregunta ahora del momento. O sea, la conformación del gabinete es lo que marcará la tendencia del nuevo gobierno, del gobierno ya del presidente electo Pedro Castillo. Tú señalabas antes de esta pausa que detectabas más bien un acercamiento con la facción más radical, si se quiere, de Vladimir Serrón en los últimos días o en las últimas horas. ¿Por qué observas eso? Bueno, porque hubo esta reunión que tuvo hace unos días con él, pese a que se había especulado que él no estaba cerca de Serrón. Y luego, ayer en algunos dominicales comenzamos a ver declaraciones de personajes que estuvieron en la campaña de Castillo dirigiendo sus desplazamientos, pero que no habían declarado aún. Que sabíamos que eran los que hacían las coordinaciones, pero que ahora sí declaraban. Que comenzaban a hacer declaraciones públicas. Lo cual te habla ya de cierto tipo de entendimiento y de autorización que tienen como para poder hacer declaraciones públicas. Ya a eso tienes que aunarle el eclipsamiento de estos voceros de la izquierda moderada, que no los hemos visto ya en los últimos días, como Pedro Francki o Ceballos. Se ha especulado que ellos serían parte del gabinete, pero en comparación, si tú puedes un poco fijarte en el cierre de la campaña y en los días posteriores a la segunda vuelta, pues ya su participación política no es la misma. Entonces, claramente, está habiendo movimientos políticos en el interior de Perú Libre y vamos a ver finalmente en qué queda todo esto. Habrá que ver si es una suerte de estrategia de presión por parte de una facción más radical o como señales a la posibilidad también de un entendimiento. Medios Internacionales, The New York Times acaba de publicar un artículo donde observa, y esto es interesante verlo también desde afuera, sobre cómo nos ven, donde observa que Castillo tendría mucha debilidad para plantear, digamos, un gobierno con esta impronta, con una impronta más ligada a lo que sería Perú Libre. Además de ello, vemos, por supuesto, el caso que está en investigación de los dinámicos del centro, etcétera. O sea, allí hay una vulnerabilidad aparentemente fuerte. ¿Qué estaría pretendiendo Castillo por ese lado? Si es que ese es el rumbo que toma, ¿por dónde él calcularía agrupar fuerzas en todo caso? Lo que pasa es que, de nuevo, la agenda programática reformista de izquierda necesita un gran consenso político y una gran popularidad. Si algún ejemplo, Castillo tiene de eso en Bolivia o en Ecuador, es que esas refuerzas no se han hecho de un día para otro. Son reformas que se consiguen después de un tiempo y, de nuevo, con gran popularidad. Entonces, lo peor que podría, en este momento, hacer Castillo es comenzar tratando de imponer agendas que pueden ser, pues, claramente, en este momento, no convenientes para su proyecto político. Si las propone como innegociables, ¿no? Si es de que la agenda es, pues, reforma o cambio de la Constitución u otras agendas reformistas sin haberse asegurado un mínimo de gobernabilidad en el Perú, pues, lo más probable es que muchas de esas propuestas se terminen cayendo, ¿no? Porque, de nuevo, hay una cosa, es lo que él decida, ¿no? Como prioridad del gobierno y otra cosa es la urgencia nacional, ¿no? Estamos saliendo de una crisis económica y sanitaria, o sea, el Perú requiere otro tipo de urgencias, ¿no? Entonces, si en las agendas programáticas de Castillo él no entiende que hay agendas como la reactivación económica, la vacunación, que son cuestiones que no deben de discutirse, pues, puede comenzar a diluir un poco de su capital político, ¿no? Ciertamente se tiene que, él ha sido elegido como un gobierno reformista, pero con inteligencia, porque un gobierno reformista, a veces las reformas, cuando se quieren imponer rápidamente, terminan por fracasar. Un cambio. ¿Dónde está el espacio posible de ese cambio? Bueno, creo que él debe de entender, y me parece interesante, ¿no? En unas declaraciones que ha tenido hace poco llamaba descentralizar el México, ¿no? Me parece interesante que haya una mirada reformista en la manera en la que se gobierna Perú, ¿no? Creo que por ahí va un camino, ¿no? Siempre se ha acusado a los gobiernos regionales de ser incapaces e ineficientes de ejecutar el gasto, y es verdad, algunos de ellos son ineficientes e incapaces, y muchos de ellos corruptos, pero también es cierto que en el proceso, en el acompañamiento, lo que ha habido, pues, es una orfandad, ¿no? Se los ha dejado un poco abandonados, se transfirió competencias y recursos, pero no se transfirió capacidad, y eso implica un aprendizaje continuo, ¿no? Por parte del gobierno central hacia las regiones. Entonces, si hay esos esfuerzos cotidianos por dialogar, porque los niveles de gobernanza regional, local, nacional, cada vez dialoguen más, y puedan tener niveles de coordinación eficientes, creo que eso es una reforma positiva, ¿no? Si ese estilo de gobierno se comienza a implementar en el Perú, a mí me parece que es una reforma por la que todos deberíamos de iniciar. Y luego está la reforma en el sistema de salud, y la reforma en el sistema educativo, que tiene que seguir adelante, ¿no? Si después de la pandemia ha quedado claro algo, es que nuestro sistema de salud tiene que ser urgentemente intervenido para que las necesidades de la población sean atendidas, ¿no? O sea, creo que hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no empezar por esas cosas en las que todo el Perú está de acuerdo antes que esas cosas que pueden dividir? Que puede generar efectivamente un desgaste. Gracias, Gonzalo Banda, politólogo, por acompañarnos esta noche en Caracara. Centrarnos entonces en nuestras coincidencias. Vamos a volver para conversar con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Por supuesto, también buena parte de las miradas están puestas ahora mismo en las expectativas de los agentes económicos y empresariales con el ya declarado oficialmente triunfo de Pedro Castillo como presidente electo. Volvemos. Le damos la bienvenida a Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, la principal, pues, confederación gremial del país. Ante esta noticia, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado a Pedro Castillo como presidente electo, señor Caipo. Y, por supuesto, la primera pregunta va por ahí. ¿Cómo recibe esta confirmación y cómo recibe particularmente CONFIEP también esta noticia? ¿El Perú ya tiene presidente electo? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación y buenas noches y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, era un resultado que ya estábamos esperando desde hace algunas semanas, así que el resultado desde ese punto de vista no sorprende. aprovecho este medio para felicitar al señor Pedro Castillo por haber sido proclamado el día de hoy por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente electo y que va a asumir el 28 de julio. Así que era, como te mencioné al inicio, fue una noticia que ya esperábamos y estábamos preparándonos para ello. Bien. Y, bueno, ¿cómo encarar ahora este nuevo gobierno? No es ningún secreto que para los actores económicos Castillo ha representado una suerte de, por decirlo menos, un enigma. Se suponía que la situación había tenido o había tomado cierto cauce tranquilizador para la economía y ahora pareciera que vuelve a instalarse la incertidumbre a partir de lo que va a ser la conformación del nuevo gabinete. ¿Qué es lo que en todo caso desde los gremios le dirían al señor Castillo? Bueno, en primer lugar, la elección pasó y ahora hay que asumir con responsabilidad y con una buena dosis de realismo lo que implica gobernar el Perú, no solamente luego de 16 meses de pandemia, siendo el país con lamentablemente más muertes por millón de habitantes, pero también el país que más se afectó y se afectaron las personas económicamente por la crisis y a eso tenemos que sumarle pues cinco años de inestabilidad política con cuatro presidentes y dos congresos, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta el contexto y obviamente esperar como peruano y darle un mensaje que el Perú no puede pasar otros cinco años sin avanzar, que sean perdidos, que no podamos atender esas demandas y esas expectativas que se han generado obviamente por esta población que ha votado por él, pero también creo que el señor Castillo debe reconocer que una buena parte de los votantes votaron por otra opción, también querían cambios, querían mejoras y avance en el país, pero cambios dentro del marco constitucional, dentro del marco democrático, de las libertades, y entonces creo que el nuevo presidente va a tener que tener la sabiduría para poder equilibrar, digamos, y reconocer y escuchar estas voces y poder gobernar para todos, ¿no? Y eso se debería comenzar a ver por la conformación de su gabinete, así que estamos a la espera después de haber escuchado varios nombres que se han venido barajando en los últimos días, sería bueno comenzar ya a comunicar quiénes serían las personas que estarían trabajando con él en el nuevo gobierno. Sí, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa hoy el nombre de Roger Najar, que es una persona pues de Perú Libre, uno no sabe si es un mensaje como para presionar en la interna o reflejaría una posibilidad real. ¿Cuál es el perfil que debería tener él o la nueva presidenta del Consejo de Ministros desde su mirada? Bueno, en primer lugar, dada la compleja situación de la que venimos y obviamente el proceso electoral polarizado, creo que debería ser una figura que por un lado tenga experiencia y por otro lado que sea convocante, que pueda ayudar a generar consensos, porque necesitamos gobernabilidad. Y eso se va a dar también junto con el nuevo Congreso, que va a asumir el 28 de julio. Entonces yo diría para comenzar esas dos características. Bien, hace algunos días conversábamos con un boceado, hay que decirlo, que es el exministro Jorge Nieto y él destacaba que en estas circunstancias, lo leía como una de las dos o tres buenas noticias que veía en el momento uno era que hasta entonces, al menos, los enfrentamientos entre ambas simpatizantes de ambas facciones no se habían tornado violentos, lamentablemente eso no duró mucho. Pero otro de los puntos que él veía como beneficioso era que Confiepa había tenido una actitud digamos, sosegada, prudente, no confrontacional, se refería estrictamente a su gestión. Pero hay gremios que no piensan así, aparentemente, porque se ha conformado este nuevo grupo de la Unión de Gremios del Perú, que señalan no haberse sentido representados por Confiepa. No se refieren solamente a Óscar Caipo como su dirigente, sino incluso a las gestiones pasadas, más concretamente la de María Isabel León. Allí está pues una institución importante como la Sociedad Nacional de Industrias, otras como ADICS y demás. ¿Se vive un sisma dentro de la estructura gremial del país? No lo vemos así, Enrique. Son gremios importantes, representativos, que no están dentro del ámbito de Confiepa. Está conformado por 22 gremios de 10 sectores económicos, incluyendo el gremio de Pymes. Y obviamente creo que es importante en una coyuntura y de cara a los próximos cinco años, que los gremios que no estaban asociados o agrupados lo puedan hacer de tal manera que se pueda buscar un cierto alineamiento también. No hay, perdón, entonces, no hay disculpe, Óscar, no hay ningún trasvase entonces. O sea, no, no, ninguno de estos gremios que conforman esta nueva asociación estaban en Confiepa. No, no, ninguno, ninguno estaba en Confiepa. Estuvieron en Confiepa, este, hace 20 años la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio de Lima, junto con ADEX, dejaron Confiep. Regresó ADEX por unos años, pero salió también nuevamente. Entonces, en este momento no estaban en Confiep, este, y creemos que es saludable e importante que los gremios se puedan, obviamente, juntar. Nosotros tenemos una relación fluida, una comunicación y colaboración también en algunos espacios muy fluido con la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX, por ejemplo, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Compartimos también con Ricardo Márquez en el Acuerdo Nacional. Así que no hay tal sisma, creo que la lectura que se le ha dado quizás no es, este, no es precisamente lo que refleja la realidad, ¿no? Bien, ahora, el sector económico. ¿Qué espera de un gobierno de Castillo? Conversábamos con el analista Gonzalo Banda hace algunos minutos. De todas maneras, si bien ha sido una elección ajustadísima, expresa Castillo un deseo de cambio, una demanda de cambio. Y al mismo tiempo, el Perú es una economía globalizada, muy sensible, ¿no? A el tema, por supuesto, por ejemplo, de la inversión privada y de la inversión extranjera, para comparar, digamos, con otras inspiraciones, ¿no? De algunos sectores políticos, como por ejemplo Bolivia, es una economía muy distinta. Y por lo tanto, los cambios que son, en muchos casos, demandas justas, tienen que incorporarse y tienen que procesarse de una manera muy particular. ¿Qué esperan en CONFIEP de un gobierno de Pedro Castillo? ¿Dónde están los espacios posibles de cambios que ustedes observan? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que buscar algunas coincidencias, ¿no? Y no hay duda que necesitamos hacer más para cerrar alguna de las brechas, traer desarrollo, sobre todo fuera de Lima y en los lugares más alejados, donde tenemos índices de desarrollo humano o en aspecto de salud, o en aspecto de educación, que están por debajo de los estándares mínimos, ¿no? Entonces, no cabe duda de que esa debe ser una prioridad en los próximos cinco años. Hemos tenido 30 años, prácticamente, de un crecimiento económico muy importante. A través de este crecimiento económico se logró mejorar en varios índices de desarrollo humano, se redujo la pobreza, se redujo la desnutrición crónica infantil, pero, sin embargo, no hemos logrado resolver todos los problemas y quizás no a la velocidad que se necesitaba, ¿no? Entonces, creo que tenemos que comenzar compartiendo esa coincidencia. Necesitamos hacer más y necesitamos mejorar todos los actores para que eso pueda suceder. Y desde el sector empresarial y desde la CONFIEP, desde ya, nosotros estamos a disposición, y esperamos poder colaborar, ¿no?, en poder definir cuáles son estas prioridades y desde el sector privado cuál puede ser nuestro aporte para poder ayudar a acelerar el cierre de esta brecha, ¿no? Ahora, para poder atender todas estas demandas y necesidades, Enrique, y hacerlo en un espacio de tiempo razonablemente corto, obviamente, después de haber estado tan golpeados por la pandemia y haber retrocedido prácticamente 10 años, después de todo lo que habíamos avanzado en un año y medio, prácticamente hemos retrocedido 10 años en niveles de pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante el poder mantener el crecimiento. Es a través del crecimiento económico que podemos generar empleo y que podemos generar los recursos a través de los impuestos que permitan, pues, financiar los presupuestos y ser direccionados prioritariamente a atender estas necesidades, ¿no? Entonces, es muy importante, yo diría, como primera expectativa y también una recomendación, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que atender estas necesidades y que son prioritarias y algunas urgentes, pero que para ello necesitamos seguir creciendo, de tal manera que podamos generar empleo, empleo digno, empleo que puede generar ingresos y consumo y con eso se empieza a mover la economía y tenemos que generar los recursos, como mencioné, para poder atender estas necesidades, ¿no? Y obviamente, para poder seguir creciendo, se necesita inversión y la inversión requiere estabilidad, confianza y estado de derecho, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante después de un proceso electoral algo más largo, obviamente que todos esperábamos, pero también con algunas idas y vueltas con respecto a qué es lo que se iba a hacer. Creo que es importante en este momento y una necesidad para el país que está saliendo de esta pandemia y que necesita reactivarse económicamente y seguir salvaguardando, obviamente, la vida, señales que permitan tener esa confianza y esa confianza para todos los agentes, no solamente es para las empresas y cuando hablamos de empresas hay las MIPES, las medianas y las grandes, pero sino también para la población, para los consumidores que tienen que comenzar a planificar si invierten, si compran una propiedad y si toman una deuda y se pueden endeudar, si lo hacen en soles, si lo hacen en dólares. Entonces necesitamos estabilidad para poder seguir avanzando. ¿Cuáles son, digamos, si tiene que mencionar uno o dos en este minutito y medio que nos queda, las principales inquietudes sobre propuestas del señor Castillo que todavía están dando vueltas? Me refiero, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente con el cambio de la subsidiariedad del Estado y la posibilidad de mayores o más cantidad de empresas estatales, que parece ser una constante entre parte de su equipo. Sí, es una de las propuestas que preocupan porque ya tenemos experiencia, no tenemos ni siquiera que mirar a los países vecinos que están pasando por una situación similar, sino tenemos simplemente que retroceder a los años 70 y que fueron el gobierno militar y que teníamos empresas estatales en varios sectores y que obviamente eran deficitarias y los servicios también eran de muy baja calidad. Entonces, ese es una, sin duda, ese sería un cambio que creo que finalmente afectaría a la población. Y solo hay que recordar algunos años atrás lo que es esto. Entonces, ese es un área que definitivamente preocupa. tuvieron algunos anuncios con respecto a los tratados de libre comercio y nosotros somos una economía abierta ya hace algunos años y el crecimiento económico que hemos experimentado y el desarrollo de algunos sectores críticos, importantes, generadores de trabajo y de divisas tiene que ver con el comercio internacional, la minería para comenzar, el sector agroexportación que ahora ha llegado a los 7 mil millones de dólares de exportaciones, tenemos el sector pesquero también y esto no son solamente empresas grandes, en esa cadena de valor están los grandes, medianos y pequeños productores también y es muy importante cuidar esto. Esto representa aproximadamente el 20% de la economía en el año 2020. Entonces, imagínense ustedes cómo vamos a poder seguir creciendo y tener los recursos necesarios para poder atender las necesidades si nos cerramos al mundo. Creo que es importante ver algunos ejemplos de gobiernos que han tenido transiciones de centro o de centro derecha hacia la izquierda y que han sabido mantener el equilibrio macroeconómico y el modelo abierto. Uno de ellos es Corea del Sur. Estuve hablando el otro día con su embajador y me estaba comentando gobierno de izquierda, pero muy abierto económicamente porque necesitan recursos y necesitan también conquistar los mercados del mundo. Y sin ir tan lejos, Enrique, Uruguay. Uruguay ha tenido alternancia de gobiernos y a pesar de ello, de esa alternancia, ha sabido mantener el equilibrio fiscal, la estabilidad macroeconómica y tener una economía abierta. Caso uruguayo que ha sido mencionado más de una vez además por Pedro Franque. Gracias, Oscar Caipo, presidente de Confío por acompañarnos esta noche en Caracara. Vamos a ir a una última pausa y volvemos de inmediato. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana muy noticioso. Por cierto, nos reencontramos mañana ya con lo que es el inicio del proceso de transferencia y por supuesto todas las noticias en torno a lo que será la conformación del gobierno de Pedro Castillo. Sigan con En Pared, sigan con Los Deportes. Nos reencontramos mañana.